de Nuestra Señora de la Consolación al servicio del Pueblo de Dios. Cercanos a la fiesta de Nuestra Señora de la Merced que se celebra cada 24 de septiembre dejamos para ustedes esta novena a la Santísima Virgen María Madre de Misericordia por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna amén oh Virgen Santísima de las Mercedes redentora de cautivos y reina de los cielos y tierra ante tu altar postrados aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre no nos abandones ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección que en tantas ocasiones nos ha librado del mal atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos amén, amén y amén segundo día de la novena a nuestra Señora de la Merced Rey soberano Padre de misericordia y Dios de todo consuelo que con la virtud de la vara de Moisés diste a conocer al faraón la eficacia de tu divino poder pues con ella fue quebrantada la dureza de aquel perverso corazón y consiguió la libertad de tu pueblo escogido humildemente te rogamos por la intercesión de la Virgen Santísima de la Merced refrenes mis pasiones y ablandes la dureza de mi pobre corazón para que logrando con tu gracia quebrantar las cadenas de mis culpas me vea libre de la esclavitud del pecado y concediéndome la merced y concediéndome la merced de tu caridad y justicia me des también el don de la perseverancia final para merecer y lograr la gloria eterna amén tercer día de la novena poderosísimo Señor y Padre compasivo que después de librarnos del cautiverio diste a los israelitas una columna de esperanza y consuelo pues durante el día en forma de nube los defendía de los rayos y ardores del sol y por la noche en figura de fuego les iluminaba para librarlos de todo riesgo y peligro humildemente te suplico por mediación de María Santísima de la Merced que consigamos rovernos libres de los rigores de tu justicia y merezcamos por tu piedad el fuego del divino amor que abrace siempre nuestros corazones y sirva de luz que disipe las sombras de nuestra ignorancia para que no perdamos nunca el camino del cielo amén amén y amén Madre de la Merced en esta novena te pedimos por todos nosotros que vamos de tu mano especialmente de los que en estos momentos están privados de libertad privados tras una reja privados en su misma angustia privados y atados de manos y pies ante tantos temores te pedimos Virgencita que nos ayudes y nos protejas que intercedas por todos nosotros especialmente te pedimos por todos los que llevan esta orden de la Merced yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como hija del eterno Padre y te consagro mi alma con todas sus potencias Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como Madre de Dios Hijo y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como esposa del Espíritu Santo y te consagro mi corazón con todos sus afectos pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Acudimos a ti gloriosa Madre de Misericordia para implorar una vez más tu auxilio pidiendo la conversión de los pecadores la estabilidad cristiana de la familia la paz de tus hijos y el descanso eterno de todos nuestros queridos difuntos ruega por nosotros Virgen bendita de las Mercedes Amén Nuestra Señora de la Merced hoy imploramos tu misericordia para con nosotros tú que eres la madre de los privados de libertad enséñanos a recuperar y mantener la libertad interior de los hijos de Dios haz que nadie nos impida amar y ser amado perdonar y ser perdonado y creer en la fuerza del bien en nosotros y en nuestros hermanos danos fuerza por la cruz de tu hijo para que no nos dejemos vencer por las circunstancias adversas alientanos para que no nos cansemos en la lucha por la justicia ayúdanos a mirar nuestros hermanos con ojos misericordiosos a los que nos hacen el bien y mayormente a los que nos hacen el mal sé tú nuestro consuelo en las horas de tristeza y aflicción e infúndenos ánimo para seguir adelante María lleva nuestra oración a Jesús para que llegue por él al Padre que nos ama como sus hijos hoy y siempre amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos hoy y siempre tu santa bendición que sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén nuestra Señora de la Merced te damos gracias por tu amor y misericordia míranos con ojos de bondad mira a todos los que hoy te seguimos y vamos de tu mano escucha nuestras plegarias escucha la voz de tantas madres pidiendo por sus hijos que están privados de libertad tantas familias que tienen a sus hijos allí recluidos te damos gracias amén bendecida noche para todos muchísimas gracias queridos hermanos no 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 no